hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo y en esta ocasión te presentamos la review de una de las mejores portátiles con windows 10 en el mercado la matebook de 15 de huawei está además de ser de peso muy ligero demuestra que esto no influye en el poder y la calidad que puede ofrecer a continuación te presentamos las principales características de esta portátil que llaman mucho la atención en primer lugar hay que mencionar su peso si ocupas una portátil para el trabajo la universidad o por simple entretenimiento mientras viajas pero no cuentas con mucho espacio o no quieres llevar mucho peso en el bolso o maleta te interesa saber que la matebook de 15 pesa tan solo un kilo 53 gramos por lo que podrás llevarla a donde quieras sin problemas hablando de su pantalla podrás disfrutar de 15.6 pulgadas de diagonal un panel ips anti reflejo y una resolución full hd de hecho hasta los marcos fueron reducidos para poder aprovechar la pantalla al máximo producto de esta reducción es el porqué de la ubicación de su cámara web está con una resolución de 720 hd a 30 fps se ubican a parte superior del teclado esto se esconde en una de las teclas del mismo y sólo aparecerá si la presionas por un lado no se puede negar que esto mejora la privacidad en el dispositivo pero por el otro a la hora de una videollamada nunca podremos ver la pantalla y la cámara a la vez lo que nos deja con una mirada de nuestra barbilla mientras exponemos algo o hablamos con alguien en cuanto a su rendimiento la matebook de 15 viene con un procesador ryzen 5 y una tarjeta gráfica radeon vega 8 integrada que correrán bastante fluido el windows 10 con el que viene una memoria ram de 8 gigabytes y un disco sólido de 256 gigas de almacenamiento en cuanto a si se puede jugar o trabajar con estas especificaciones se puede decir que juegos como fornite o que no sean demasiados exigentes gráficamente los correrá bien y para programas de edición y proyectos no demasiado complejos debería funcionar bastante bien en caso de videojuegos más pesados de última generación deberíamos tal vez probarlos primero con una configuración baja para ver el rendimiento esta portátil trae un puerto usb 3.0 dos puertos usb 2.0 y un puerto hdmi un mini jack de 3.5 milímetros y un usb tipo c por donde se cargará algo que se extraña en esta portátil son más puertos como el de internet o el lector de tarjetas de memoria podríamos encontrar en el botón de inicio un lector de huellas tiene conectividad bluetooth wifi y nfc este último para la capacidad de conectarse con otros dispositivos de huawei y compartir archivos algo que vamos a ver cómo funciona en un próximo vídeo además cuenta con una batería de 42 vatios por hora en resumen la matebook de 15 con su acabado de acción de aluminio para sus exteriores su peso ligero y su potencia la hacen una de las mejores opciones disponibles en el mercado actualmente comentarnos qué piensas sobre lo visto en este dispositivo y si te gustó además si quieres saber más sobre productos de huawei y otros temas te invito a que visites la página de revista yume para más información esto fue todo por este vídeo y nos vemos en uno próximo hasta luego